Para mí es importante el sector privado. Pareciera que hay un odio al sector privado. Cuando ustedes son gente de trabajo, son gente que se esfuerza. Yo empecé mi negocio, ningún banco me quiso prestar dinero. Decían, eres mujer, ¿quién te va a contratar? En la industria de la construcción. Y miran, a los dos años era la empresaria del año. Entonces sé lo que cuesta emprender un negocio, sé lo que cuesta que el COVID te llegue y tengas que seguir pagando nómina y no tengas un solo apoyo del gobierno. Por eso les vamos a facilitar la vida en materia fiscal, en materia de pago de impuestos, en materia de trámites. Obviamente teniendo incentivos hacia los municipios para que caminen hacia los trámites digitales. Necesitamos apoyar a los municipios. El día de ayer un empresario en Tijuana me dijo, de Tijuana, que ahorita están los de Morena, cañones por la lana. Tiene una maquiladora, le llegaron a hacer una revisión por un extintor mal colocado, le quieren cobrar 750 mil pesos de moche. Entonces, eso ya no puede pasar. Ya no podemos seguir extorsionando. Bueno, ese es el municipio, ¿verdad? En ese sentido. Pero tenemos que hacer algo para que esto deje de suceder en lo municipal. Y en ese sentido van a contar totalmente los municipios que quieran hacer más eficientes sus trámites. Gracias.